El Partido Socialista se reunió esta jornada para definir su respaldo al ministro Carlos Montes, sobre todo después de una publicación en ex del secretario general del partido Camilo Escalona que daba a conocer el día de ayer y que se interpretaba claramente como una luz verde al gobierno para poder sacarlo. Bueno, se habló de eso también, de la postura del partido frente al próximo plebiscito y aquí está Francisca Cárdenas para contarnos cómo fue esta reunión. Francisca, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matilde? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y continúa este escenario complicado para el ministro de Vivienda, Carlos Montes, tras estas críticas en torno a lo que han sido sus declaraciones, las declaraciones de la ex subsecretaria de la Vivienda, Tatiana Rojas, y todas las nuevas aristas que han surgido en torno a lo que es el caso Democracia Viva, el caso Convenios durante los últimos días. Así como durante esta jornada, durante esta mañana, el Partido Socialista tuvo una reunión de la mesa directiva hablando sobre distintos puntos a tratar de la contingencia, del plebiscito, del proceso constitucional, pero también de... y varias críticas, digamos, hacia la gestión del gobierno y obviamente una reunión marcada por lo que han sido finalmente las peticiones de renuncia por parte de la oposición para que el ministro Carlos Montes dé un paso al costado. Pero también otro punto que fue tema después de la declaración que hicieron, porque hicieron una declaración pública, un comunicado, señalando que respaldaban 100% la gestión y la figura política del ministro Carlos Montes, también señalaron que después del plebiscito esperan que el gobierno mejore su gestión. Se le preguntó al secretario general del partido sobre sus declaraciones, porque él dijo que estas estaban... eran interpretadas mal por la prensa, que él nunca se refirió al ministro Carlos Montes y que tampoco se refirió al caso Convenios. Vamos a leer un poco de lo que él puso a través de sus redes sociales. Dijo, respaldamos al presidente para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del gobierno. Obviamente esto todos lo interpretaron con respecto a lo que han sido estas peticiones de renuncia, de cambio de gabinete y sobre todo en medio de las críticas a la figura del ministro Carlos Montes. Escuchemos parte de las reacciones durante esta jornada en el Partido Socialista y también, digamos, estas declaraciones entre el secretario y entre la misma presidenta de la colectividad. La dirección nacional del Partido Socialista, incluido su secretario general, señalan el respaldo a la gestión del ministro Montes y, en segundo lugar, que el gobierno a partir del día lunes tiene que hacer cambios y mejorar su gestión y que vamos a respaldar aquellos cambios también que no solamente se refieren a cambios de personas, sino que también en cambios de la gestión. De que ha quedado en evidencia, después de que él mismo exhibiera el mentado acuerdo o informe, que no había ningún aviso de irregularidad en él y que, por el contrario, en su última frase se consignaba que todo estaba dentro de la normalidad y, por lo tanto, lo que hay aquí es un apoyo a la gestión que ha realizado el ministro Montes bajo la dirección de ese ministerio y de todas las personas que él conduce. Si algo tenemos que culpar a Montes es de su porfía, pero el ministro Montes no es una persona corrupta, no es una persona que esté involucrada en un acto que no corresponda y aquí hay que tener una distinción. Tatiana Rojas dijo que ella nunca le entregó antes de entrar al ministro y hoy día habla de que le entregó un informe. Y un informe de un ministro puede recibir un informe donde le detalle cuestiones que están ocurriendo en las regiones, pero si en ese informe no se detalla que hay ilícito, ¿cómo un ministro va a ser adivino para decir hoy sabe que tengo que actuar? Entonces, lo que creo yo aquí es que Revolución Democrática lo que quiere es, de una u otra manera, arrastrar al socialismo democrático, hacer parte del mismo fango donde están involucrados ellos en los actos delictuales. Y eso es lamentable por tu vista político de la Alianza. Claro, y justamente algo que han dicho bastante, al menos en el Partido Socialista, Matilde, es que el ministro no va a dar un paso al costado y se ha repetido, lo dijo también el ministro Álvaro Elizalde, también del Partido Socialista, que él no va a renunciar hasta que se aclare, digamos, lo que han sido estos cuestionamientos a su gestión, a lo que ha sucedido con los traspasos de dinero a estas aristas que han ido surgiendo también en torno al caso Convenio. Y además porque hoy el ministro también reiteró que él no recibió información antes de que se conociera el caso Democracia Viva, antes que se conociera y se diera la luz pública, los medios de comunicación. También contrario, obviamente, y que se contradice a las declaraciones de la ex subsecretaria de la Vivienda, Tatiana Rojas. Escuchemos también parte de las otras reacciones de los parlamentarios, porque obviamente este es un tema que ha dividido, al menos a la interna del Partido Socialista. Hay molestia también ahí, también habían algunos ahí molestos también con las declaraciones del secretario general, pero obviamente es algo que desdramatizó, digamos, durante esta jornada ante las preguntas también y cuestionamientos y las interpretaciones que se podían dar en torno a esa publicación. Escuchemos parte de las otras reacciones también. Nos parece que el presidente Boric es el que decide a quién pone o a quién saca de su gabinete. Y creo que eso es una obviedad que no tiene que darse. Creo que acá lo que hay que hacer es concentrarse en la elección del domingo, concentrarse en la situación política que se está viviendo actualmente, pero no andar pauteando lo que se puede hacer o no se puede hacer. Es una obviedad que el presidente Boric puede y decide quién está en su gabinete. Comparto con Camilo Escalona que el presidente siempre podrá contar con el apoyo de los socialistas. Del mismo modo, no podemos dejar escaso para malos entendidos. El ministro Montes cuenta con todo el respaldo del Partido Socialista y, por cierto, el propio presidente Boric, quien lo ha dicho en innumerables ocasiones. Bueno, hay que decir que también todo lo que ha surgido durante esta semana, digamos, estas críticas, también este posible anuncio de acusación constitucional en el Congreso Nacional hacia el ministro Carlos Montes. Recordemos que Republicanos y Chile vamos el mismo día cuando se supo de estas detenciones que se hicieron durante la mañana a Daniel Andrade, a Carlos Contreras, anunciaron una posible acusación constitucional advirtiendo que la van a anunciar el lunes en el Congreso si es que el ministro no da un paso al costado, si es que no se le pide la renuncia. Claro, y sobre todo la anunciaron cuando se dio a conocer que se levantaba el secreto de la investigación y se dieron a conocer las declaraciones de la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Ahora, ellos no sabían qué es lo que decía Tatiana Rojas ni tampoco cuál era el informe que ella dice haber mandado. Claro, se les preguntaba eso. Por lo tanto, cuando estamos hablando de rigurosidad, ahí no existía por lo menos saber el contenido. Claro, y ahí el argumento de los parlamentarios fue que quedaba bajo la duda todo lo que se decía por parte del ministro, pero que no contaban con antecedentes, obviamente, porque las declaraciones recién se estaban conociendo y además no se conocía todo el detalle tampoco. Y es parte entonces de, digamos, el sustento, digamos, el argumento que tuvieron para hacer este anuncio, digamos, y esta advertencia para hacer esta acusación constitucional el próximo lunes. Igual todo depende, Matilde, y muchos dicen que depende de lo que ocurra también el domingo en el plebiscito. De hecho, la misma senadora Paulina Boganovic dijo que ella veía todas estas críticas como una estrategia previo al plebiscito del próximo domingo. ¿Hay otras reacciones también con respecto a eso? ¿Querías comentar algo? Sí, que, bueno, lo que se plantea es que si en el plebiscito gana él a favor, claro, ya se olvidaría el tema a Montes, pero si gana el en contra es una forma de trasladar la atención a lo que ocurra con el ministro Montes, más allá de comenzar a ver por qué ganó el en contra y no a la favor que estaba propiciando la oposición. Esa es una de las interpretaciones, una de las cosas que pudiera ocurrir, porque ahí se van a generar bastantes roces al interior si es que ocurre eso, pero no sabemos nada hasta el momento. No sabemos nada que va a pasar el domingo, pero sí hay preocupación con respecto a la fecha, porque dentro de este comunicado, de esta declaración que leyó la presidenta del PS durante esta jornada, mencionaban mucho el plebiscito y decían que después de esta fecha ellos esperan como partido que el gobierno mejore su gestión. Por lo tanto, también ahí hay una crítica por parte del PS, que ha sido bastante, digamos, uno de los partidos más fieles legislativamente, al menos para el gobierno en cuanto a votos y apoyo y respaldo. Claro, y el Partido Socialista, más bien el socialismo democrático, siente que está dando un apoyo a un gobierno que solo le está significando costos porque ellos no eran parte de la coalición original, por lo tanto están exigiendo de alguna manera ser más partícipes que a prueba de dignidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Claro, vamos a ver qué ocurre. Y también hay una sensación, obviamente, de que el ministro, digamos, tiene que dar un paso al costado incluso en el mismo socialismo democrático. Recordemos que hay otros partidos, el Partido Radical, el PPD, igual tienen una visión más crítica, al menos de esta situación. Escuchemos parte ahora de las otras reacciones durante esta jornada. Claro, ahí está entonces esta posible acusación constitucional que se puede presentar durante la próxima semana en el Congreso Nacional, pero también el ministro ha insistido en que él no sabía del caso, al menos antes de que se conociera por la prensa a la opinión pública. De hecho, bueno, esto a raíz también de las declaraciones de Tatiana Rojas, como lo decíamos, que señaló que le entregó el informe de la situación en Antofagasta de todos los convenios al ministro Carlos Montes. Escuchemos también parte de esas declaraciones que hoy, al menos, reiteró su postura el ministro. Quiero ser claro, categórico y subrayar lo que ya he planteado. Antes de que estallara el caso, no recibí ningún informe que planteara alguna irregularidad, conflicto de interés o potencial delito. El documento que ha conocido la prensa, y cualquier persona puede ya revisar justamente, lo que hace es decir que la situación es regular, e insisto, no advierte ningún conflicto de interés o potencial delito. Claro, algo también que se argumentó y se respaldó por parte del Ministerio de la Vivienda a través de un comunicado. Ellos explicaron que existía este documento, pero que no tenía y no contenía irregularidades. Al menos no advertía de irregularidades por parte de lo que ha sucedido también en torno a la situación de Antofagasta. Así que, bueno, vamos a quedar muy atentos, Matilde, a las próximas reacciones, pero también a lo que ocurre en el Congreso el lunes. Sí. El domingo, el plebiscito y el lunes. Bueno, y otra de las personas que está ahí con problemas es Miguel Crispi. Claro, Miguel Crispi también, que habría sido citado a declarar como imputado, al igual que la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Hay también reacciones por eso de uno de los integrantes también de la Comisión Investigadora del Congreso Nacional. Pasemos a escuchar también lo que dijeron. Que la ex subsecretaria y que Crispi en este momento estén como imputados en el caso de convenios es sumamente grave y nos da la razón en cuanto a la Comisión Investigadora. Y nos volvemos a preguntar, frente a mí como presidente de esa comisión, Crispi me mintió. Es justamente esa pregunta la que tiene que responder hoy día el Ministerio Público. Y creo yo que igual que la salida de Montes, Crispi también debería salir. Porque en este momento, flaco favor le está haciendo al gobierno. Bueno, ¿qué dijo el abogado del jefe de asesores de segundo piso de La Moneda? Que, por cierto, recordemos todas las críticas que hubo en su momento cuando no asistía, digamos, a la Comisión Investigadora por el caso convenios del Congreso Nacional, dijo que él, que Miguel Crispi se ofreció para declarar y el fiscal aún no nos ha comunicado, dice aquí, una fecha para hacerlo. Así que, bueno, es parte entonces de las cosas que van complicando también, más aún, la situación también para La Moneda con respecto a este caso. Claro, no habría declarado en la fecha, porque te acuerdas que su abogado era Luis Hermosilla. Entonces, cuando se produce el cambio de abogado es cuando se pide el aplazamiento de la declaración, porque están todos los casos mezclados, lamentablemente. Bien, muchísimas gracias, Francisca. Vamos a ver entonces cuál es el curso de estos acontecimientos, sobre todo después del domingo. Estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.